Frecuencia cero La Ronde Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia Amor, ya puse la mesa Vos poné la radio, dale que arranca sin subtítulos Gordo, vamos al cine A ver qué Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos Le rogamos a la audiencia Que apague su celular Que apaga, apaga el celular Dale, apagalo El programa está a punto de comenzar Yo te hago esta pregunta ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a los abdominales para tener los abdominales como el de 300? Yo creo que 300 años 300 años Yo creo que ese hombre vivió mucho tiempo Mucho tiempo Pero cuando le hicieron una entrevista la entrevista viste siempre previas a los estrenos de la película que le... ahí vamos Sí Qué rico Lo de Gustavo, ¿no? Edgardo se llama Gustavo le dije Sí, le dijiste Gustavo Sí Pero seguí por favor que la gente se nos cae No Le preguntaron ¿Vos tenés esos abdominales? Y el tipo le dijo Yo ni sabía que tenía eso Porque se los modificaron todos Los computarizaron Los... podría ser Capaz se los dibujaron Se los dibujaron encima O le pusieron como una especie de red y le apretaron la buzarda y le quedaron así marcados Sí Capaz le pusieron ¿Una red chiquitita o una red? No, digo tipo red de tenis Pum Hay un producto que está circulando Pero por eso se lo digo Le estaba tirando pum, pum, pum Este no... No, no, no cabecea No cabecea, no cabecea Pero bueno Esto se llama sin subtítulos Son las 22.05 ¿O? O faltan 55 minutos para las 23 Estamos acá sentados El señor Juan Catrin Mirabelli El señor Pablo Andrés Ligonatti En la producción Levanta las manos Esas manos lo que habrá hecho Edgardo está... ¿Cómo es su apellido? Edgardo así lo dice O no quiere dar su... No, no, no Es como Edgardo Díaz Le ponemos tipo Bruno Díaz ¿Puede ser? Preguntale cómo te llamás Que esté que le gusta Batman Preguntale cómo te llamás ¿Cómo te llamás a quién? Vamos a preguntarle a Edgardo ¿Cómo me llamo yo? ¿Edgardo sabe mi nombre? Matías, ahí está Se lo acabo de preguntar No se lo dijo nadie ¿Se acuerda siempre, Edgardo, de mí? Nos tiene muy presente La gente dice quién es Edgardo Me pregunté ¿Quién es Edgardo? Es el operador El operador de la radio Pero, perdón Nosotros siempre decimos ¿Quién es Edgardo? El operador O sea, él todo lo que escucha Salvo nuestras voces Lo maneja él Es más Si él quiere Mata todo ¿Le ganaron el cerebro? Preguntó Lisa Si no le ganaron el cerebro No, por ahora no Hay un capítulo Que Homero se manda El cerebro El cerebro Un crayón Un crayonazo Pero es súper inteligente En ese capítulo A ver, vamos No ¿Sabés qué? Sí, decime Porque quería destacar esto Porque ya Diego Que está en tierras Está en Nueva York Está en tierras norteamericanas Nos manda un saludo Bueno Muy bien Se lo respondemos también Le mandamos un saludo a Dieguito Un saludo enorme Bueno, decía que son las 22.06 ya Hace, me siento locutora 14 grados 8 centígrados Casi, casi 15 Casi 15 Redondeamos en 15 Dice que ahora Ya lo dije esto, ¿no? Que le hacen temperatura por barrio Sí, pero vio que el celular Pum Le baja a usted la temperatura De su barrio, si quiere Es peleta, por ejemplo Es peleta El otro día me contaron que Tengo una amiga que le llega De Monte Chingolo Se le pone la temperatura No sabemos bien por qué Pero bueno Es como Monte Chingolo, ¿dónde será, no? Yo pensé que era como Cuando uno dice la loma del culo Como Ranela Desde Ranela me vengo Igual un saludo a la gente De Monte Chingolo Que seguramente nos debe estar escuchando Le mandamos sus Acá nos Nos sacan la manilla Pero las redes sociales son Facebook Ah, ¿hay redes sociales? Hay redes sociales Pero usted va a decir Las nuestras o de general Esta semana me hice un Google Plus Qué interesante ¿Por qué no nos cuenta? Sí, no lo termino de entender todavía Pero bueno Bueno Pero es interesante Sí, es como una mezcla Entre Facebook y Twitter ¿Se golpeó la mano un poco? Sí, un poquito El coma, más que nada Bueno Bueno, el Facebook es Sin subtítulos Y el Twitter es Arroba Sin Sub Radio Que nos pueden Se puede comunicar cualquier persona Más lento, dígalo Facebook es Sin subtítulos Ahí está Escuche cómo Clicuea Cómo están tipeando ahí La gente Y el Twitter es Arroba Sin Sub Radio Bien, ahí se entendió El teléfono para poder comunicarse Sí, es 46357391 Ahí están llamando Bueno, ahora atendemos Y holdeamos Porque no podemos atender Holdeamos ¿Qué término de call center ese? Bueno, he tenido Una experiencia Que no, ¿no? Como siempre tenemos Una consigna del día Y la consigna del día es ¿Ya vamos a tirar La consigna del día? Sí, para que la gente Como siempre decimos Que si se quiere comunicar Por teléfono Por teléfono Si quiere salir al aire Puedes llamar ¿A qué teléfono? Al 4635 Luego viene el 73 Y el 91 Muy bien Y la consigna del día es ¿Cuál es la mejor película épica? ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor película épica? Porque usted mandó un mail hoy Que a mí me causó mucha gracia A ver, dígalo Cuéntela ¿Cuál es la mejor película más épica? Decía el mail Era muy gracioso Es como que me estaba redundando Pero necesitaba esa fuerza Claro La mejor más La mejor más La que mata más Diría el hechizo Que le mandamos un saludo La que mata más Sí No sé en qué habíamos quedado Pero ¿Cuál es la mejor película Del cine épico? Ah, los que no Puede estar votando Puede estar Aquellos Yo me voy a dirigir al público Aquellos vergonzosos Sí Que no se animen a llamar Nos dejan su numerilio O le cortó la línea Por falta de pago O le cortó la línea Por falta de pago Que puede pasar Como en Frecuencia Cero Que nos cobran Acá nos están cobrando Como si fuese una cosa Muy económico Edgardo dice que no sabe nada Pero bueno Vamos a ver Muy económico Nos están cobrando el teléfono Accesible Nosotros nos comunicamos con ellos Ya que nos cobran tanto Vamos a usarlo ¿No? Podríamos llamar Yo tengo familia en Suiza Ya que estoy Podría aprovechar Para llamar No sé Edgardo ¿Qué opinas de todo esto? A ver Llamen mientras más gasten mejor Y te la llevas en pala Entonces Nos dejan un mensaje privado Porque no lo van a poner En el muro de Facebook Si quieren Nos dejan un mensaje privado Con su número de teléfono Y nosotros nos comunicamos Acá nuestra producción numerosa Se comunica Sí Diego manda saludos de Estados Unidos Ya lo dije Ya lo dijimos Están muy atentos los dos Vos porque lo decís Y vos porque lo repetís Eso me gusta mucho De la concentración Pero ojo que esto Se puede volver un solo si sola Porque Ves esos programas A la noche Que por abajo Como ahora vemos el 5N Que pasan los títulos Sí Pasan Soy Jorge de Lomas de Zamora Busco chica entre 21 y 35 Dejo cel Y te deja el 15 tanto ¿Te acordás cuando había Yo para Me pregunto ¿Funciona eso? Es hermoso Es hermoso Es exótico Ahí vamos Ah con este saxo Qué rico Qué rico Me voy a subir Porque estoy un poco abajo Sí, súbase Y mientras estamos en este momento Tan Relajante Relajante ¿Vos te acordás cuando Habíamos hecho eso Con una ¿Qué habíamos hecho? Habíamos mandado un mensaje A intrusos Ah, sí Fue el primer programa Que lo inauguró Incluso los mensajitos abajo Intrusos El tiempo Trabajábamos mucho Esa época Sí Estábamos a la secundaria Y le mandamos un mensaje A Gabriela No, va a estar escuchando Así que lo decimos A la vea ¿Quién es? ¿Qué Gabriela? Gabriela D'Amelio ¿No se acuerda? Me acuerdo de ella No me acuerdo Gabi Terré Éramos muy maduros La gente se está enterando de esto Nos está dejando muy bien parados Igual Usted sí Estuvo como Estuvo muy bien Tiró el volantazo al final Tiró el volantazo Pero bueno ¿Sabés que esta semana hubo una nueva cadena nacional? Hubo una nueva cadena nacional Es polemiquísima Polemiquísima Pero yo pensaba La cadena nacional fue sobre el tema del Día de la Industria Yo decía Bueno Creo que es la única cadena que sirvió O que tiene más sentido Bueno Se celebra el Día de la Industria Es importante Celebremos la industria Celebremos la industria ¿Cómo que no? Fue en un prime time Lo cual Ya la Cristi empieza Te empieza a comer Ahí pedazos de televisión Que no Hasta el momento Siempre eran tipo 6 de la tarde O 12 del mediodía En general 7 de la tarde La gente se desespera en las redes sociales El primer enojo Está volcado sobre las redes sociales Dice que hubo Hubo caserolazos Yo no sé dónde hubo No Nosotros no vivimos en barrios Y bueno hubo Acá Edgardo Mentira Dice Edgardo Un descreído De las verdades sociales Y debe ser un Por ahí por la zona de Recoleta No quiero ser prejuicioso No, no Pero es verdad De hecho estuvo en zona norte Acá en Villa Luzuriaga Estuvieron también de cacerola Uno nunca sabe Pero Es molesto que le corten Los problemas La gente llega todo el día Y tal vez no tiene ganas de Tiene ganas de verse De escuchar esta radio Por ejemplo De escuchar esta radio Imagínense que tuviésemos Cadena Nacional ahora Nos mataría No, salimos al aire ¿Y cómo hacemos ahí? ¿Tenemos que también Pagar? ¿Arriba de la mesa? ¿O lo manejamos? Edgardo no sabe Pero mientras Edgardo nos ocupa Me dijeron que Hace un ratito me dijo Me aumentaron el sueldo Edgardo Y fue la primera Se enojó con el tema De la cadena Y la gente va a la red social A ver la repercusión Porque la gente quiere siempre Sentirse parte Como dice Capuzotto Ser parte de ese Hemisferio de pelotudos Que están Perdón No, no, no Pero es verdad Hay gente que se puede Quejar sin Se quejan ahí Y ven las repercusiones A ver que Para mí tiran Y están como pescando El problema es Los que surgen Y empiezan a putear Que no Que esto Que lo otro A veces Hay gente que se lo toma Muy en serio No es necesario No es necesario Insultar tanto Pero insisto Creo que fue la más importante Hubo dos La semana pasada Uno era sobre La Bienal De no sé cuánto En Venecia Que se había inaugurado Un pabellón argentino Exacto Que no era necesario Tal vez No, es tan poco excedido Yo creo también No quiero que acá Nos pongan peor Porque uno dice algo Y ya empiezan No, que vos te pagas Cristina Vos te pagas Madre Nosotros no nos pagas Nadie No, porque nosotros Ponemos el billete Todos los meses Pero bueno De hecho el Estado No sé que es apropia De las arcas impositivas De la gente Así que de hecho Todos estamos pagando Los sueldos del presidente Y de Magri Pero bueno Creo que todo eso Lo sabemos Pero a veces es un poco Excedido ¿No? Como mucho tiempo Yo creo que La Cristi Parece casi un stand up A veces de la presidenta Medio que en un momento Se va a empezar a contar La cotidianeidad Y va a stand up Yo creo que Claro Yo creo que la Cristi Ya debería tener Su propio programa Debería sacarse Esa careta De no querer Ojo lo que está diciendo Esa careta De no querer ser No de ideas usted No querer ser Que después vienen los de PPT Y Bueno, no creo que nos recojan Está el amigo Adsel Ahora en 678 En 678 Exactamente 67 Opo 67 Opo Pero bueno Insisto Si la gente se quiere comunicar Con nosotros Para Nos puede hablar De la cadena nacional También Nos puede hablar De la cadena nacional Y de cualquier cosa Que quiera Y mientras Le parece que vayamos Al primer tema Si, me gusta Porque Estamos bien ¿No? De esto Si, 10-14 Estamos bien Estamos bien Perfecto Vamos al primer tema Vamos a poner el primer tema Y escuchar lo que te voy a decir Si, para que esté viendo Una nota de Villa Fraga Si, si Villa Fraga Muy interesante Los programas de las cámaras Como dice Ricardo 7 pesos de producción A ver Esta película Fue la película Que hizo resurgir Esto le va a gustar mucho a Eduardo Los musicales Como género cinematográfico Ajá Ah, yo sé por donde puede venir Si, si De Francia puede ser Ponele Ajá Es el cabaret que está en Francia No Vas Escucha El nombre del director No lo había escuchado En mi vida Es Vas Lurman Dirige a Evan McGregor ¿Cómo? Perdón Vas Lurman Vas Lurman Ah, es como un colectivo Ok, dale Claro Dirige a Evan McGregor Y a Nicole Kidman Y Moulin Rouge Vos sabías que tuvo 5 películas 5 versiones previas 5 versiones previas Yo eso no lo sabía La verdad que no Y la primera película Es de 1932 De Moulin Rouge O sea, el primer musical Es de 1932 ¿Sabe qué significa Moulin Rouge? No Molino rojo Lo quería decir Simplemente porque Lo pongo que es el francés Vamos a escuchar De Bono El amigo De un amigo nuestro Sí, que está siempre En contra de las papeleras Children of the Revolution Frecuencia cero La rompe La rompe Válido para todas las radios Que se encuentran Dentro del territorio argentino Incluyendo a los productores Que se crean originales Copiando fórmulas Que ya están quemadas Y que aburren Ya llegan las noticias Que no le importan a nadie No le importan A nadie En Sin Subtítulos La cachiporra Un oficial de la policía De Misiones Fue detenido con Ciento Escuche bien, eh Ciento veintitrés kilos De marihuana En su poder Que pertenecía A un decomiso Hecho en un operativo En el mes de mayo De acuerdo a fuentes De la justicia federal La droga que transportaba El policía En su vehículo particular Correspondía a un faltante De seiscientos kilos O sea, que hay Unos cuatrocientos setenta y siete Kilos más Que todavía Todavía están ahí Perdidos, ¿no? Pero cuéntame Qué pasó con el policía Al parecer, yo te cuento Al parecer el policía Fue encontrado en un descampado Donde mientras Encendía una fugata ¿Una fugata? ¿Una fumata? Bueno, podría ser las dos Estaba envolviendo Los paquetes de droga Con una sábana blanca De dos plazas Ah, la mierda El policía sostuvo Que por seguridad Se la había llevado Y la estaba por quemar Claro, la estaba por quemar Le mandó cuete Un hecho de violencia Ocurrió anoche En la localidad De Ingeniero Budque Donde un hombre llamado Ricardo Eduardo González Peculiar el nombre Llegó a la vivienda De Zaira Serrano Exesposa Acusándola De una supuesta infidelidad La discusión Subió de un tono Hasta que Ricardo Sacó un revólver Tranqui Calibre 22 con el que Defectó dos disparos Que impactaron Justo en la zona Genital de Zaira Si, los vecinos Aseguran que antes De escuchar los sonidos Del impacto de las balas Oyeron una voz masculina Que clavó Mirá como te borro La sonrisa El trabajo de pagar Un hombre oriundo De la provincia De Santa Cruz Fingió su propio secuestro Con el fin De obtener 8 mil pesos Todo esto Para pagar Los servicios sexuales De dos travestis Tras una serie De averiguaciones Se determinó Que el hombre Se encontraba En un privado Por su propia voluntad El hombre había pasado Toda la noche Con Lola Y al encuentro Se había sumado Durante la mañana Otro travesti Conocido Como Ale Ale La de Barney Tiene emoción Pero la bola En la ingle Es la bola En la ingle No lloren por mi Yo ya estoy muerto Vaya Jamás me veré Otra cerveza Cervezas Dame 10 Sin subtítulos Rescatando Lo mejor del cine Las noticias Pero Mentecato Superfluos ¿Por qué hablan De semejantes nimiedades? Desde ahora en adelante Supervisaré sus noticias Y seré yo Quien las redacte Aunque esta vez Seré mucho más astuto Les interrumpiré El programa Sin previo aviso En el programa Lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.522 De servicios de comunicación Audiovisual Transmiten LRA Radio Nacional Y el S82 Canal 7 La televisión pública Junto a todas las emisoras Que integran La cadena nacional De radio y televisión De todo el país Y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina En el exterior Con motivo de conmemorarse Nos encontramos Ante un momento Histórico He aquí La primera cadena Nacional Interna De frecuencia cero Desde el mismísimo barrio De mataderos Para toda la ciudad Y el resto del país Aquí llega El excelentísimo Mandamás Superior Excelso Primer ministro De frecuencia cero Con ustedes El jefe Así Ahora sí Queridos y afla Me he confundido Lo siento Gracias Queridos y afables Ollentes de frecuencia cero He convocado Esta cadena interna Para hacerles llegar Mi mensaje Que es como siempre De pura incondicionalidad Hacia ustedes Y ustedes Estoy presente Para Anoticiarles Que desde hace un tiempo Ya casi unos seis meses Existe un programa Ustedes saben Llamado Sin Subtítulos Que está transformando En pura perversión Nuestra inmaculada casa Es por eso Que les vengo a pedir A todos nuestros oyentes Y por supuesto Nuestras oyentas Que tengan paciencia Que nos aguarden Solo un poquillo más En cuanto podamos Y tengamos una mínima oportunidad Removeremos Del éter radiofónico De estos sinvergüenzas No duden Un segundo Y un levísimo instante Que así será Por lo pronto Anunciaré mis nuevas medidas Que se adaptarán A la brevedad Por lo que yo así Lo exijo De este modo tan democrático Para ponerle Un poco de frenillo A la perversión Dispongo La inmediata intervención Del programa Esto quiere decir Amigos y amigas Que cuando yo lo desee Interrumpiré el programa Mía He decidido Esto Porque me he encontrado Con que desarrollen Grandes Sandeses Durante su sección Noticiosa Es verdad Lo cual carece De información Fiedigna E iniciaré ya mismo Con una videoconferencia Ya verán Saludos desde Mataderos Al enviado especial Jorge Pizarro Que se encuentra De pie sobre la avenida Nueve de Julio Vamos Jorge ¿Qué tienes para informarnos? La situación se mantiene De base Los piqueteros Sobre el puente El tránsito Optical Optical Grandísimo idiota Acá no hay nadie Competente en esta radio Por lo pronto Ya lo tengo decidido Intervendré En cada segmento Que crea necesario Más luego Podré hacer una cadena Diario Para informarle a los Radioescuchas Y radioescuchas Que tanto me siguen Cuáles serán Mis actividades diarias Vamos Conforme lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.533 De servicios de comunicación Audiovisual Transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional Y LS 82 Televisión Canal 7 Junto a todas las emisoras Que integran La cadena nacional De radio y televisión De todo el país Y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al exterior Y a partir de este momento Frecuencia cero Vuelve a su programación Habitual Al menos Hasta que el jefe Lo disponga Este experto Magnánimo Grandilocuente ser Una vez más Nos ha sorprendido Con sus anuncios Yo por mi parte Estoy orgulloso De poder Elocutir sus apariciones Pero Más allá de mis Significantes elogios No tengo duda De que el jefe Nos seguirá sorprendiendo Por lo pronto Me despido Les deseo Un feliz jueves Y nos volvemos A encontrar A la misma hora Y por el mismo día Sin subtítulos Quedate Quedate que igual Se entiende Vení, vení Dale, vení Quedate que se entiende Bien Tuvimos interrumpido El aire De frecuencia cero En general Cadena interna Otra vez No Otra vez Ya terminó Pero tuvimos ¿Sabes qué? Estaba Perdón Que diga esto Es para interrumpir Estaba viendo Que Canal 13 En la última cadena Como que interrumpió La cadena De la industria Interrumpió Con videos clips No sé Estaba viendo No sé si era algo De 678 armado Pero cuando empezó La cadena Que está el locutor Que dice De acuerdo La 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 Sí, conforman Establecido por el artículo 75 A la locutora A la locutora Ahí empezaron a meter Videoclips Muy raro Canal 13 Canal 13 Bueno No sé No sé Puede ser Dinari estaba muy enojado Porque Volvió O sea Anunció Ahora va a venir la cadena Y después van a ver Un especial de Soñando por cantar Bailando por un sueño Bailando por un Choto Por un peso Por un chori Por un guiso Le pagaban en dólares ¿Usted sabía? ¿A quién? A muchos de los de Bailando por tu sueño Bueno Bien por ellos Los tuvieron que Los tuvieron que pesificar Porque de dónde Los iban a conseguir ¿No? Me parece muy bien Y sí Me parece muy bien Que rija igual para todos ¿No? Que rija igual para todos Bueno ¿Tendemos alguna repercusión Sobre La cuestión Del lado épico? Perdón Tuve como un Un bagaje Un bagaje Un bagaje Pero estoy Estoy con usted Lo sigo No, no hay problema Porque iba a salir una nota hoy Pero como siempre nos pasa ¿Nos van a cobrar? Iba a ver una ¿En serio? Sí, nos van a cobrar Dice Dice que el intento También se cobra No, porque teníamos una nota Con Lautaro Delgado Que es un actor de la película Más lento ¿Con quién? Lautaro Delgado Que es el Actor protagonista De la película Topos Que es una película Que se estrena la semana que viene La semana que viene Una película argentina Una película que nos estrena En el circuito Comercial Comercial Un circuito Pongámosle Independiente Independiente Sí, va circulando Son esas películas Que van circulando Exactamente Bueno Pero bueno Vamos a tener una entrevista Ahí Pero no importa Porque esto es radio en vivo Y nosotros como buenos Radiohacedores ¿Será? ¿Cómo se dice el que hace radio? ¿Radionauta? No ¿Radionauta cinéfilo? Nosotros somos los radionautas cinéfilos Sí De verdad Seguimos hablando de lo épico Y podemos empezar un poquito A detallar de qué viene todo esto A ver Cuando vos pensás Cuando yo estaba pensando Vos pensás que cuando yo pienso Yo estaba pensando Qué pensaban los demás Entonces decía ¿Cuál es la mejor película de cine épico? Bueno Primero hay que saber Qué es cine épico Primero hay que saber Qué es lo épico aparte Claro Lo épico es algo que envuelve Es casi como ¿Cómo decirlo? De un romanticismo De una poesía heroica Viene ya desde los tiempos De Grecia digamos Y aristotélicos Yo creo Sí Ya que nos queda poco tiempo Antes del corte Sí Que debes decir Eso que acabas de decir En un tómono Mucho más relajado Y con la música en silencio ¿Qué te parece Edgardo? Lo épico Es aquello romántico Aquello Poético Del heroísmo Aquello que deviene Casi de la tragedia griega No sé Qué más había dicho Ahí te aplaude la gente Muy bien Pongámosle que Es eso que acabas de decir Pero cuando uno piensa En una película épica Piensa en grandes batallas históricas Como por ejemplo La batalla de Troya O poner las peleas De Coliseo Romano Ahí ya más o menos vas Te vas imaginando Ejemplos de películas épicas Sí, obvio Viste, generalmente Las películas épicas Cuando uno piensa Son así en lugares Enormes En general Incluyen digamos naciones En general Hay un héroe Claro Y está como agrandado ¿No? La figura del héroe Es como casi puro Por decirlo de alguna manera Sí Y siempre justiciero Digamos Sí Son generalmente Las películas que implican Espadas Espadas y escudos Porque hablan de una historia Pero a veces Están construidas Están construidas Desde un lugar Que no es lo real Es lo ficcional A partir de lo real Porque lo épico Encierra también Lo fantástico ¿No? No suena el teléfono Tenemos a Lautaro Delgado Lautaro ¿Cómo estás? Hola 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 Lautaro ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Nos daba el contestador Recién Estábamos asustados Bueno Mil perdones Sí, justo estaba hablando Con mi mujer Ah bueno Un saludo Perdón, perdón No, no te preocupes No te preocupes Le mandamos un saludo A tu mujer Ojalá nos esté escuchando Bárbaro Bueno, Lautaro Bueno, sos el protagonista De la película Topos Que se estrena La semana que viene Sí, se estrena El 13 de septiembre Que es el jueves que viene Sí Ahí está Ahí está Estamos hablando La van a premiar Estamos hablando siempre Antes de empezar la nota De que es una película Que no se estrena En un circuito comercial Sino un circuito alternativo Sí, sí, sí La verdad que eso es Muy interesante Es algo que se le ocurrió Al director Para que la película No muera en dos semanas Para que vaya rodando Y vaya agarrando espectadores Como de varios lados Claro, claro, claro Aparte la verdad que Los lugares que eligió Son muy interesantes En el Conex En Casa Brandon En el Centro Cultural Matienzo En el Centro Cultural Borges La verdad que está bueno Está bueno Y además de ese circuito Están en el Cosmos En el Particinema En el Gomón En el Centro Cultural San Martín Bueno, sé que la gente Va a tener Bueno, igual va a tener Una buena cantidad De pantallas Pantallas alternativas Pero van a ser Todas simultáneas O sea, uno dice Van a estar todas Al mismo tiempo O van a ir Va a ir girando Un día en el San Martín Un día En el Conex No, no, a ver En las salas Convencionales Digo Va a estar todos los días ¿Qué van a ser? En el Conex En los centros culturales Y eso va a estar Un día cada día Claro Creo que en el Conex Va a estar los domingos A las 5 de la tarde En el Chichacarera en teatro Los lunes A las Creo que a las 19 horas Pero bueno Pero si entran A la página Que es www.topos.com Ahí está toda la información .com.ar .com.ar Bueno Y Lautaro Contanos un poco Para que la gente vaya viendo A ver si le gusta o no La historia de qué va Porque Topos me suena No sé ¿Son Topos de verdad? ¿Son gente que vive Bajo de la tierra? El señor Topo de los Simpsons El señor Topo de los Simpsons Que estaba diciendo Burns ¿Cómo es? El Topo de los Simpsons No Mirá Es una película Que participó En un festival en Puerto Alegre Como de cine fantástico No sé si Digamos Yo no sé si etiquetarla Como de cine fantástico Pero es una película Muy Digamos Para mí Es como un cómic Tiene una estética De cómic Tiene una estética de cómic Es como de ciencia ficción Este Es la historia De un chico Que vive Debajo de la tierra Con Con una comunidad Y Es el hijo De la resistencia Que está en guerra Con la gente de arriba Y este chico Siempre espía A un agente Del Instituto de Danza Y él Bueno Nada Siempre Deció Bailar Toda su vida Y bueno La película trata de eso De ver si Este tipo Logra Realizar su sueño Digamos ¿Y esto ocurre En dónde? Acá Esto ocurre No Esto ocurre como En una ciudad imaginada Una ciudad ficcional Es verdad Bueno ya De por sí Si uno lo Lee la sinopsis Resulta interesante Es como muy apocalíptico Tal vez Bueno Yo soy tal vez Un poco fanático De las películas así Pero está bueno Como es en ese futuro Tal vez incierto Me suena la resistencia ¿De qué viene la resistencia? ¿De qué? ¿Puedes explicar un poquito De qué va esa parte Del argumento De resistencia? Sí, digamos Esta ciudad Que está Debajo de la tierra Es como La ciudad desplazada Digamos Los marginales En algún momento De la historia Quizás Claro Los 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 escondieron Debajo de la tierra Y Les dan los restos Las obras De la gente Que Viva arriba Que sería como La Aristocracia Digamos Claro Es como una Estratificación social Marcada ya Desde lo material De que la gente Está abajo Sí 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 No están más en villas Si no que los Directamente Les taparon con tierra Digamos Como que Los enterraron Los mataron ¿No? También es como Sí 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 Para mí Tiene como mucho Como del cómic Argentino ¿Viste? Como del cómic De Wester O Horacio Altuna ¿Viste? Es como algo como Como de ciencia ficción Pero también como Con una mirada Muy crítica De la sociedad Bueno Que la gente Política también Que la gente se enganche Con lo de Osterfe El Eternauta Es Eso creo Es más atractivo Todavía Sí Sí Más atractivo También visualmente La película Es muy poderosa Digo Es como Es una película Muy plástica Muy pictórica Este Cada plano La verdad que Es un cuadro La verdad que Es muy interesante Pueden Pueden entrar En la página Sí Sí La vamos a poner Ahora en el Facebook del programa Lautaro Actúan Leonor Manso El Puma Boiti Oski Guzmán Ludovico Di Santo Mauricio Con esa gente Es como que Sos el protagonista Tenés como Otro trato Estás por encima Estás como arriba De esos topos Por encima Pero no No La verdad es que Se formó Un equipo De trabajo Alucinante Yo ya había Trabajado por ahí Con ellos Pero Individualmente Y nunca nos había Tocado Trabajar juntos Y bueno La verdad que Cuando a uno Le tocan esos equipos Es una celebración Cada Cada escena Que uno hace Es una celebración Es una fiesta Da gusto Bueno Lautaro Y también es de Mucho aprendizaje También Ahí está Lautaro te agradecemos Por la nota La tenemos que hacer corta Porque si no se nos va El programa Se nos va el programa Pero te agradecemos El contacto Y la semana que viene Igual acá siempre Reiteramos los estrenos De la semana Si la vamos a estar mencionando Vamos a mencionar Otra vez que hicimos esta nota Bueno 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 Si quieren venir Al estreno Por favor vengan Bueno Cómo no Este lunes En el Gomón Empieza la proyección A las 21 horas Siempre vamos a los estrenos Bueno podemos estar ahí Vamos a ver Que seguramente vamos Te mandamos un saludo muy fuerte Y bueno Si no nos vemos Mucha suerte con la película Para cuando se estrene ¿No? Muchas gracias Bueno hasta luego Nos vemos un saludo fuerte Chao Hasta luego Gracias Así como Terminamos esta nota Nos vamos al corte Nos vamos al corte Y volvemos con el cine épico En Sin Subtítulos Frecuencia cero Un clásico mejorado Noventa y dos punto cinco Noventa y dos punto cinco La ropa La ropa ¿Qué es la radio? Ya volvemos Es el inicio de la ley La legislatura podrán presentarse del 10 de septiembre del 2012 al 3 de octubre del 2012 a las 14.30 horas o personalmente la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana Perú 160, Planta Principal, Oficina 1 de 10 a 18 horas o al 4338-3151 Las palabras que te movilizan Las voces de la actualidad Los chicos de la realidad Pasan por Precuencia Cero Llamamos a Fernando Spiner a quien tenemos en línea Bueno, ahí es mi última película por lo tanto era un desafío grande porque hay que construir un mundo que no es el mundo que uno ve cada día cuando sale a la calle por lo tanto tiene que estar muy bien construido y ser muy sólido como para que el espectador lo acepte desde el principio hasta el final El Sábado 22 de Septiembre a las 21 horas en Santana Bar Presidente Perón 414 Ramos Mejía se viene la primera fiesta de El Silencio es Salud con todas las bandas que querés escuchar Sopa Algo raro pasa Juan y los que ríen además regalos sorteos sorpresas no te lo podés perder entradas en venta en puerta para mayor información El Silencio es Salud arroba frecuenciacero punto com punto ar con el oficio de Frecuencia Cero 92.5 La Rompe Hace dos horas que estoy en esta sala de espera en ese cuadro una enfermera dice El Silencio es Salud Noticiario Sur el periódico por una Buenos Aires con los cuatro puntos cardinales Conseguido en comercios y entidades de bien público y mantenerte informado con toda la actualidad de las comunas 4, 5, 8 y 9 Entrando en www.noticiario-mediosur.com.ar Gracias por viajar con nosotros Hemos llegado al fin del espacio publicitario Frecuencia Cero 92.5 La Rompe Sin subtítulos Un nombre muy largo para algo muy corto Volvimos acá y volvimos con el cine épico Sí Quería mencionar que le mandamos un saludo fuerte a Liro Linus y Foro que nos está poniendo que le gusta todo lo que ponemos en el Facebook Y como le gusta nosotros le abrazo Va a venir la semana que viene Liro Linus ¿Va a venir acá al piso? Va a venir al piso Ah, para artista invitada Bueno, artista yo no sé si es tan invitada Exclusivo Medio que es autoinvitado Pero no ¿Cuándo? Quiero ver ¿Cuándo se vio esto de artista autoinvitado exclusivo? Esto nunca se vio porque siempre uno lo invita Acá se autoinvita Los programas de Chimentos tal vez uno llama y dice mira, tengo tal exclusiva invítame y te la cuento La cosa es que dijeras nunca y que quedara bueno pero si tenías ganas igual si no Seguimos charlando y le seguimos mandando saludo a Liro Light que nos está ayudando con otras cuestiones de otras índoles sobre este programa también Sí Y tenemos Otras índoles La cuestión épica yo había dicho que era esto el romantísimo grande y locuente lugares abiertos el héroe ¿Y usted qué tiene para decirnos sobre eso? ¿Tiene algo para decirnos? Así la gente sabe de qué carajo estamos hablando, ¿no? Bueno ¿Se le perdió? Tome No, no, no acá lo tengo acá lo tengo el papelillo mis apuntes, ¿no? Hay unos machetitos que nos hacemos Sí, claro Los machetitos Cuando, a ver algunos ejemplos de historia de cuando uno cuando uno pensaba en cine épico piensa en ejemplos de historia pero a ver veamos bien en qué se trata Desglosémoslos A ver Desglosémoslos Vení, desglosámelo A ver Acá nos Livo está viendo el partido de tenis el productor Sí, porque parece que está viendo el partido del potro estamos viendo Otra volea que no es del todo fácil Luz Ah, ¿estás poniendo el audio? Muy bien Estamos con todo Esto es muy pro No de Macri Bueno, volvemos Estos filmes generalmente suelen ser de grandes producciones ¿Viste? Como fue como fue Troya como lo fue 300 300 Sí, es verdad Uno dice 300 no se movieron de una habitación porque no se movieron de una habitación Usted dice que está todo grabado todo ese fondo de que las flechas cubrieran el sol es todo de mentira Y sí Eso never happened Eso nunca pasó Pero usted perdón que lo interrumpa Sí, sí, dígame De las primeras películas que se hicieron Sí Me arrepentí Sigue usted, perdón Bueno, generalmente tienen una temática dramática Porque generalmente uno no involucra Está bien De las primeras películas que se hicieron Sí Se filmaban digamos épicas se filmaban realmente digamos no en estudios No, no Las primeras se montaban digamos pum Vamos a no sé El desierto Iban al desierto Vamos a Dock Su Iban al Dock Su Exactamente Bueno Generalmente son dramáticas las películas épicas porque uno no va a meter un chiste Hay una guerra Cuando me están clavando una lanza Hay una guerra Siempre alguien la pudrió De alguna u otra manera alguien se mandó una que armó todo este despelote Nos coge ¿Cómo? ¿Se puede decir malas palabras en este horario? No, dígalo con otros mots Bueno, nos volteamos a Ah, y me gusta un poco más A la reina del otro rey no valga la redundancia Bueno, en Troya ¿Tú qué? Sucede eso Le sustraen la mujer Se la voltean que está muy fea, ¿no? Sí, la verdad que es muy fulerita Hoy estábamos viendo también unas cosas Es una foto que usted manda pero siga, por favor Bueno y acá tenemos la primera característica, ¿no? Lo dramático de estas películas Siempre hay un ahí tiene que haber un drama Sí Pero recordemos que siempre hay alguien que la pudre en un principio Exactamente Estamos todos bien y de repente viene uno y se zarpa Exactamente El nombre del género se deriva de las grandes historias y personajes de las novelas épicas Porque generalmente una película de cine épico tuvo su versión literaria O sea, por ejemplo La Troya La Troya La Troya tuvo no recuerdo cuál es si es No recuerdo No, Ilíada o la O la Odisea O la Odisea Me parece que no es ninguna pero podríamos No Puede haber acá un profesor de historia Miramos a la producción y están viendo el partido muy concentrados Bueno Generalmente son películas de larga duración Estaba contando la otra vez Gladiador y Troya que son ejemplos que vamos a repetir mucho Tenemos otra Gladiador Gladiador que dura 2 horas 40 minutos entre promedio entre las 2 Es extenso todo en la película épica Es extenso el drama Es extenso el paisaje Es extensa la historia Claro Y generalmente se centran como dijiste vos en tiempos de guerra y que abarcan periodos históricos muy grandes Por ejemplo Troya Troya es una lucha que no dura Usted dice como que esas guerras representan un momento histórico Por ejemplo la historia de Máximo Gladiador representa un poco y nos muestra como vivía la gente en el imperio romano de occidente Como eran las luchas en el coliseo como se trataban a los esclavos La política misma se ve reflejada La corrupción del senado No, pero también decía que los periodos históricos son por ejemplo de tal año a tal año y el espacio que hay es mucho Sí, el ruido que hace esta silla es muy lindo Sí, es hermoso Quiero que lo sepa Hermoso, hermoso Bueno, muchas veces cuentan hechos que de verdad sucedieron Y a veces no Y a veces no Eso que tienen también porque por ejemplo El Señor de los Anillos es una película épica The Lord of the Ringies El Lord of the Ringies Es una película épica sin embargo no está digamos basada en lugares reales o con momentos reales de la historia Claro Pero uno podría desprender que es algo así como que tienen espadas como tienen en el medio medio que uno la asocia con una parte de la historia humana ¿Vos te acordás cuál es los pueblos del Señor de los Anillos? Me acuerdo de Rohan Me acuerdo de Minas Tiris Mordor Sí, me acuerdo de un par Minas Tiris Apocalipsis Now Aunque dice que creo que trasciende ampliamente el género Es discutible Es muy moderno tal vez para ser épico de alguna manera Es discutible Es verdad Es verdad como que no hay casos de películas épicas de futuristas ¿No? Bueno La Guerra de las Galaxias es un poco una película épica de alguna manera y es en una especie de futuro Lo que pasa es que cuando se habla de esas películas ya se plantea como ciencia ficción como que está Ah, las películas épicas representan el pasado y la ciencia ficción representa el futuro ¿Viste? Porque en general hay una cuestión en la creación del argumento que va de digamos en el cotidiano de donde se desarrolla porque en Star Wars hay una espada de láser eso no existe uno cree que en el futuro va a existir por eso digamos asocia me parece de alguna manera más allá de que viene en el espacio y todo eso ¿No? Y bueno Y respiran Y respiran Uno se pregunta ¿Cómo? Pero bueno hay una respuesta para todo Por ejemplo los casos que de verdad sucedieron que se retrataron en películas épicas fue Braveheart Corazón Valiente Corazón Valiente Con Mel Gibson Con Mel Gibson Yo también empecé a hacer ese mismo chiste cuando lo estaba haciendo que relata la vida de William Wallace William Wallace William Wallace Un escocés Un escocés Podríamos decir Para liberar Escocia de Gran Bretaña ¿No? Del Reino Unido de Inglaterra 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 más que nada Porque en ese momento siempre tan tan poco colonialista ¿No? Sí, sí Pero bueno también las películas de cine tienen un costado ficcional es decir como decíamos antes no es condición ecuánime que una película de género épico retrate sucesos reales como en el caso de Los Anillos Danza con Lobos Qué lindo eso Danza con Lobos 300 es discutible porque 300 Dicen que fue verdad 300 soldados contra un millón Pero qué soldados Es como la película que veníamos hablando con Pero justamente de ahí viene lo épico de decir que eran 300 contra un millón 300 300 tipos que lo más probable es que no hayan sido un millón los persas porque no había semejante volumen humano en ninguna sociedad digamos en esa época pero bueno de ahí viene un poco también lo épico de agrandar de decir que eran 300 cosas que eran no sé dos planteles de rugby contra un millón o sea contra una provincia A vos Degardo qué te parece una película de cine épico Degardo que estás muy compenetrado con el programa Nuestro locutor sí no nos mete un sonidito hace 10 minutos Él es el operador No hay nada no hay nada Degardo no nos mete nada A ver en los últimos años para ir cerrando en la Argentina hemos tenido dos grandes ejemplos de cine épico porque muy importantes De a poco no como que vamos el cine épico requiere una producción también eso es verdad un taca taca un caché importante si está atento Degardo vas a ver qué poner en este momento ahí está lo estábamos esperando tiramos un centro hermoso a través de dos grandes próceres que es Revolución Incluso de los Andes San Martín y Belgrano ¿Quién va a ser? Es verdad Manuel Belgrano protagonizada por Pablo Rago por Pablo Rago y Rodrigo de la Serna Rodrigo Fram de Serna con Revolución Incluso de los Andes que ninguna de las dos me ha gustado demasiado ¿A usted no le gustó? Ninguna de las dos ¿Y si por ejemplo ahora llama a Leandro y Piña y dice yo director ahí está está llamando a Leandro ¿Lo tenemos a Leandro en vivo, Edgardo? No No, dice que no Entonces no nos pongan el teléfono Es una opción que llame también Sí, sí Pero ¿por qué no le gusta? Cuéntalo, por favor No, no me gustó la película No me entretuvo Me parece incluso muy idealizado de nuevo Bueno Lo épico Es de eso que trata el cine épico Hagamos un pequeño ranking desde la producción Sí, ah Hice una producción que armó un ranking Sí, sí, sí Ah, me vuelvo loco A ver La primera película Danza con Lobos ¿Qué le parece? De cine épico Acá le Yo creo que lo había puesto así Tengo ganas de salir y darle un abrazo bien fuerte a Pablo porque nos escribe en inglés por Gtalk Él piensa que es fácil leer inglés Sí, sí Bueno, porque para él es fácil leer inglés Para eso Me hace acordar a profesores de matemática y veo que uno está en la secundaria Y le explican así Y no pueden entender que uno no entienda Bueno, no, no entiendo Bueno Bueno, Danza con Lobos en el primer puesto En el segundo puesto la ya mencionada El Señor de los Anillos En el tercer puesto y creo que mi favorita ¿Cómo era? 500 No, 300 Disculpe, me confundí Parece que estamos jugando No, en el primer puesto Danza con Lobos Ah Fuimos al revés ¿Esto es la primera producción? Sí, sí Danza con Lobos El segundo puesto El Señor de los Anillos Ajá Corazón Corazón valiente Corazón valiente Hay corazón No importa Sí Y el quinto puesto que yo lo hubiese puesto en el primer puesto pero no sé por qué lo puse 300 300 Bueno, yo me quedo con Gladiador de todas Con Gladiador Bueno, yo me quedo con El Señor de los Anillos y 300 Bueno Y un poco de Gladiador La verdad me quedo con todas Así que ¿Se queda con todas? Sí ¿Cómo usted tiene? A veces hay que elegir Acá nos dicen que el año de 300 es agosto o septiembre antes de Cristo en el año 480 ante Cristo BC Bueno, hace poquito tiempo por suerte Sí, hace unos 2500 años Bueno, vamos a escuchar el segundo tema del día Tenemos segundo tema hoy Tenemos segundo tema que lo venimos a No, por cuestión de tiempo no viene entrando Hace tres semanas Ahí va A ver, la primera A ver, escuche esto porque esto es muy importante Es casi un hecho histórico en la historia de la televisión Valga la redundancia La primera ficción que hace más puntos que tiene Leila lo deben haber sacado En el mano a mano Protagonizada por Daniel Handler El Uruguayo y Nancy Upla Escuchamos el tema interpretado por El Chano de Tambiónica El Chano de Tambiónica con la banda De Cachorro López From Cachorro López Bueno, vamos Sin subtítulos En tu idioma Eh... ¿Sabe que me estoy acordando que en el día de la fecha no dijimos las taquillas? Ah, tenés razón Así que le voy a pasar a leerlas rápidamente En el puesto número 10 La Era de Hielo 4 que sigue ahí Tal vez se vaya cuando termine el invierno La Era de Hielo ya lleva 4 millones y medio de espectadores En el puesto 9 Vacaciones Explosivas con Mel Gizzo también con Mel Gibson Ahí estamos En el estreno de la semana o Get the Cringo En el puesto 8 El legado de Bourne Ajá Sin Bourne pero el legado que dejó En el puesto 7 Atraco la película argentina que superó la media millona de espectadores Muy bien En el puesto 0 Los Indestructibles 2 The Expendables Ahí está En el puesto 5 Todos tenemos un plan la película de Guido Mortensen Muy bien Muy bien Más de 50.000 espectadores Muy bien Batman The Dark Knight Rises Ahí vamos Cayó el puesto 4 Nos bajó del top 3 pero hace cuánto venía hace como 2 meses con 1.700.000 espectadores Excelente película Batman La voy a ver ahora Excelente película En el puesto 3 Tinkerbell y El Secreto de las Hadas una película que usted dice que es Excelente Posesión Satánica en el puesto 2 el estreno de la semana pasada Posesión Satánica en el puesto 2 En el puesto 2 sí con 64.000 espectadores en la semana Me voy a retirar de este programa Pero puede ser que ya termina No se va a ir ahora Me voy a quedar No le gustó nunca se va a ir ahora Sí, bueno Escúchame Y en el puesto número 1 2 más 2 la película argentina Muy bien Muy bien Que siempre nos brindan mucha predisposición para hacer notas Sí, es cierto Siempre están presentes Les mandamos un saludo Un saludo bien, bien, bien fuerte y tenemos los estrenos de la semana Díganlos Que se llama Perdón Agarró un catarro porque está feo el día ¿Sabés qué necesitas? Pulmo San No, pero ¿ustedes le pagan esto? Cobre un poco Se lleva un Mordés un 20 Bueno Mientras duermes Es una película Otra vez Esto del cine de terror ¿No? Medio que redunda un poco Pero bueno No la voy a describir mucho Mientras duermes Te viene uno Y te corre la Española de terror En realidad Mientras duermes Uno te corre la Parece que hay un portero Y te rec Hay un portero Que espía a la gente ¿Usted sigue insultando? No, no Te voy a decir ¿Puedo seguir diciendo? Vas a ver que lo voy a decir Sin censura A ver Mientras Duermes Viene Pero poneme No Se te ríen en la cara Edgardo Se te ríen en la cara Bueno De los creadores de Family Guy Viene Ted Esta la quiero ver Que es este osito Medio zarpado Es como una especie de Me hace guardar una mezcla Entre Stewie y Brian De Padre de Familia Bueno de hecho Tiene la voz La voz de Stewie Esa voz de inglés De Inglaterra Y no estoy duplicando De Zegman Farley Que la gente Vea el tráiler En el momento Que le cantan La canción Contra los truenos Es Sia Ahí está Luego la película 360 Es una coproducción Brasileira Austriaca Del Reino Unido Y francesa Inspirado en el clásico De Arthur Schnitzler La Rondé Le Claypole también Si Que está ambientado En la actualidad Que va desde Historias de amor En Viena París Londres Rio de Janeiro Y Phoenix Ah mira este Así Una especie de Medio de Woody Allen La pelea de mi vida Es una película hermosa En 3D Argentina Con la bella Del Ali Expósito Que le damos un saludo Bien fuerte Director Jorge Nisco Que era Como? Que lo entrevistamos Lo entrevistamos Entrevistamos En video Federico Amador también Para Córdoba Ahí está Y a mi amiga A mi exnovia Al Ali Expósito Le mando un saludo Te dejó un par de mensajes Me dejó unos mensajes Luego tenemos El Código del Miedo Una película Para ver las chicas Como están en su casa Protagonizada por Jason Stahan Ya se lo imaginan No? Si si Obviamente tiene que defender Una pequeña chinita De gente que la quiere matar Si una china que Escuche Tiene que recordar Perdón Que descripción que hice Fue muy buena Una chinita que tiene que recordar Una serie de números Porque ya tiene la capacidad De recordar Por eso el código Yo pregunto Por que no la notan En vez de tener que Proteger a una chinita En la mano que sea En la mano En un papel Uno siempre tiene una lápiz En la mano Un mensajito en el borrador Del celular O sea Dependen de una niña De 7 años Que probablemente sea asesinada Claro Y luego una coproducción Chileno-Argentina O de Chile y Argentina Que se llama Sal Que es como un western En el norte de Chile Donde actúan Gonzalo Valenzuela Patricio Contreras Que son bien conocidos Acá Ambos chilenos Ambos chilenos Porque se desarrolla En Chile la película Así que Esos son los estrenos De todas las semanas Estamos llegando Al final del programa A ver si tiene usted Algo para decir Dígalo No Yo voy a decir Que quiero ver Ted Si Y La pelea de mi vida No le tengo muchas ganas Porque el trailer No está muy bueno Pero le iría a ver Solo por Lali Espósito Que se nos brindó Y iba a quedar mal Pero En una muy buena nota Que hicimos Y grabó un separador Para nuestro programa Y acá nos dicen Que Jason Statham Hace todas sus escenas De acción El mismo No contrata ningún doble Que eso tiene mérito Para mi mérito Tiene mal Que se levanta para laburar Pero bueno Liroray nos manda saludos Y María Victoria Nos manda saludos Y nosotros Y Liroray dice Que no se autoinvitó Que le invité yo Que vos le invitás Y sí, le invité yo Bueno Y María Victoria Le mandamos un saludo Dice que nunca le mandamos saludos Le mandamos siempre saludos A María Victoria Pero bueno Dígale que deje de hinchar un poco Porque ya Le venimos mandando reiteradas veces Son las once Y cuántos minutos Son las once Listo Son las once O sea, estamos bien, ¿no? Edgardo, estamos viendo horario Perfecto Mira, seguimos viendo a Del Potro Que Podemos ver Qué le pasa Contra Novak Djokovic No tiene nada que ver con el cine Esto Nos vamos hasta el jueves que viene Porque ya Tenemos la cuota Así que por septiembre Por septiembre estamos Ya arrancamos septiembre Y falta ya poco para fin de año Y anunciamos que El 8 de diciembre Está ¿Qué va a anunciar usted? Está el festival Por el momento vamos a decir esto El 8 de diciembre Viene el festival de 100 subtítulos Exactamente Hubo uno en el 2011 Que nos llamábamos Cinedoc de otra manera Ahora sí Se nos acaba el tiempo Bueno, hablamos la próxima Un poquito más del festival Pero 8 de diciembre Nos vemos Nos vemos el jueves que viene Nos vemos Cantando Hasta luego Mirando el cielo Cándale a la luna y al sol Cándale a la estrella que te acompañó Cándale a tus amigos con el corazón